Ante 15.000 espectadores, Don Enrique Oses, ahí está Pipa Esteve, gran figura también del partido, el Pepe Roja por izquierda, la marca de Saavedra, el varón muy pasado al medio campo, llegando el jugador Martínez, abriendo para Esteve, atención, marca de Bichara, se queda, Celayes, centro, Pinto, cabezazo y gol, se quedó toda la defensa de Palestino, Celayes y Bilce, gran centro de Esteve, y era gol de lado, Pinto marcaba, Hernán Camacho. Qué gran jugada de Universidad de Chile, y espectacular el cabezazo de Chupa Pinto para abrir el marcador. Chupa qué, perdón. Gran cabezazo de Pinto, Pinto 15, ya ganaba la 1 por 1, así va Palestino, ahí estamos con el Pipa Esteve, centro, tal vez cabezazo arriba sobre el arguero, llegaba y llegaba el conjunto universitario, y se defendía como podía el equipo de Lucho Murri, Gustavo Pravena. Fui al estadio y salí, entré triste, y salí triste. Va atacando Palestino, se va colocando Pericá, gran pared, larga, llega, Saavedra, gran remate abajo, buena respuesta Miguel Pinto. Llegó bien Palestino por derecha, el remate abajo de Aquino, y respondió Pinto en gran maniobra para el conjunto universitario. Otra vez jugando la U, ahí se va colocando el Pipa Esteve, se lleva la marca de Bichara, se cierra Celay, atención, se va contra el fondo, el remate abajo, buena respuesta de Núñez. Buen arquero de Palestino, Gustavo Pravena. Bueno, lamentablemente lo que pasó con Palestino nos pilla en un mal momento. Estamos justo celebrando la próxima semana, el aniversario del club, así que imagínense lo triste que estoy, Carlos Alberto. Ahí va Estrada con el remate abajo, pegado un poste de fórmula cancha, llegaba, llegaba a la U. 14.000 espectadores, noche muy fría, el día jueves, el comienzo de la jornada. Ahí está el portero Núñez, balón que se envía al córner, jugando Palestino. Ahí va dando Pericá, buena maniobra. Ahí marca Belarrondo, se cierra Olarra, pelota por izquierda, llega Madrid. Madrid con el remate, y otra vez Pinto respondiendo. Ha sido figura Pinto en arco de la U, Hernán Camacho. Sin lugar a dudas, no solo la defensa, el medio campo, lo delantero, sino también chilena. Segundo tiempo, el Pepe Roja por arriba, gran pelotazo para Villalobos, se viene Villagol. Pero estuvo brillante el meta de Palestino Núñez para contener. Ahí estamos reiterando el pelotazo por fuera, gran maniobra, se va contra el área. Remató con potencia, muy frontal, le salió el remate, respondió el portero de Palestino. Ahí sale Zelaya, juega la U en el fondo, otra vez, Estrada. Ahí se va colocando Pardo, atención con Pardo, hay falta. Atención con esta falta que marcó Don Enrique Oces. Y habrá tiro libre para la U. La falta ahí, lo van marcando, Ábalos no lo deja irse, le comete falta el número 16. Atención, juega Pardo, buscando a Villalobos. Tras llega Estrada, 25 metros, golazo de la U, Hernán Camacho. Estrada marcaba, minuto 15 del segundo tiempo. Una jugada de laboratorio y qué bien la filiquita Estrada, que además tiene un gran disparo y la colocó muy lejos al alcance del arquero palestino. Otra vez jugando González, se va cerrando Ábalos en la barca, mete el cambio sobre el medio campo, recibe Estrada, que ya levantó la vista jugando para el Pepe Roja, que sale igual a la izquierda, para ahí por abajo, la tira Villalobos, se va juntando con Pardo. Atención, tocó Rodriche, llega González, barca de Vilchara, se cierra Celayes, pelota arriba, no puede Vilche. Y aparece Milla, que había entrado hace un minuto atrás y Milla marcaba el tercero para la U, Hernán Camacho. Gran jugada de Esteves, que se ha convertido realmente en un patrón y Milla, que tiene un olfato goleador único. Miren qué bien lo hace. Gran centro de Esteves, aparece Milla, se queda un poquito el portero de Palestino. Y en el tercer gol de la U de Chile, que ganaba por 3 a 0 al equipo de Palestino. Anda bien Milla, marcando permanentemente cuando ingresa al campo de juego. Otra vez Palestino, que intentó con Madrid, por arriba Aquino. Atención con esta jugada, una buena posibilidad, buena respuesta de Pinto. Y sale Estrada jugando para el equipo universitario. Hay una falta por derecha, tiro libre, está indicando un Enrique Osses. Y se va, atención. Ahí se va Madrid, expulsado, Gustavo Pradena va a la conducta de Madrid. Eso se llama una salida de Madrid. Jugando la U, va sacando el portero y finaliza el encuentro en el Ñuño. Ganó la olla, es puntero exclusivo del campo.